A mí me encanta el periodismo de soluciones y por eso nuestros muchachos, nuestro equipo está tirado en el país completo dando cobertura a los hechos que importan en sus comunidades. Miren esto, el muelle de Cabo Rojo en Pedernales ha estado durante largo tiempo en un abandono total. Nuestro periodista Junior Félix hizo un reportaje mostrando la preocupación y el deterioro y luego de esto tenemos buenas noticias que él mismo nos presenta en esta historia. El muelle de Cabo Rojo se estaba deteriorando progresivamente por falta de mantenimiento. Los barcos no pueden atracar por los agujeros y las bases rotas de las orillas. Grandes rocas se prendieron en algunas partes, producto del último huracán que golpeó esta zona de Pedernales. Y las rampas que servían de plataforma para cruzar los camiones para llenar las barcazas de bauxita también están rotas en su totalidad. Después de un reportaje en CDN, una empresa el cual no se ha revelado su nombre, está reparando dicho puerto. Los empleados que no son de Pedernales se han visto trabajando en el lugar, reparando los puntos más críticos. El muelle de Cabo Rojo tiene 10 celdas, de las cuales la número 1 y la 5 están siendo reparadas de forma acelerada. Desde Pedernales, Junior Félix CDN.